Hola, soy Adelfa Calvo y mi recomendación es este libro Abrazos prestados de Ediciones del Genal Es un libro que hemos escrito entre un montón de gente que no somos profesionales, con todos los respetos a todos los escritores pero es un libro solidario que si lo compráis podéis ayudar a muchísima gente Os leo rápidamente El COVID-19 no ha conseguido mermar los gestos solidarios entre las personas provocando el efecto contrario consiguiendo unificar a 16 personajes malagueños repartidos por todo el mundo para dar eco de sus experiencias particulares y así abrazar con sus relatos a quienes más lo necesitan Comprad libros, abrazos prestados ¡Feliz Día del Libro!